Y ahora les contamos que el organismo de sanidad pesquera, Sanipés, ha lanzado una alerta a la población para no consumir conservas chinas elaboradas por la empresa Tropical Food Manufacturing tras detectar en un lote de enlatados, sobre todo de caballa entera en salsa de tomate, parásitos perjudiciales para la salud. Ahí tienen ustedes en pantalla la imagen de estos productos. Estos productos son distribuidos en nuestro país por varias marcas locales. Así que el comunicado de la entidad sanitaria está alertando respecto de este producto. Vean ustedes ahí, es muy importante porque la marca de la empresa sancionada no necesariamente es la marca del producto, sino que hay que leer en la etiqueta las indicaciones del caso para tomar las precauciones al respecto. Es más, se ha sancionado a la empresa que ha certificado el ingreso de estos productos a nuestro país por un periodo de dos años. Eso también lo han anunciado en el comunicado. Así que estamos en estos momentos en comunicación telefónica con el señor, con el doctor Ernesto Bustamante Donaire. Él es director ejecutivo del Sanipés para que nos dé mayores detalles. Señor doctor Bustamante, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, señor Alvaro. En principio, nos gustaría que nos precise exactamente cómo así este producto ha ingresado a nuestro mercado y desde cuándo se está comercializando. Bueno, el producto entero de caballa en salsa de tomate es un tipo de conserva enlatada que llegó a Perú, viene realmente llegando a Perú en los pasados años. Sucede que hay un lote de este entero de caballa, específicamente uno que vino en salsa de tomate, que fue distribuido en ciertos locales de Chanchamayo, en general en el departamento de San Martín, también en Huánuco, y que fueron encontrados que tenían parásitos, unos parásitos que son en este caso unos gusanos redondos, o sea, los llamados nemátodos, y específicamente el género Anisaki, que no es un parásito muy bueno que digamos que haya que tener. Entonces se ha identificado que estos productos están contaminados, ¿de acuerdo? Pero sin embargo la disposición que desde el San IP se ha dado es que se retire del mercado no solamente este producto, sino todos los productos que han sido fabricados por esta empresa, ¿es correcto esto? Sí, porque sucede que ante una situación de... ante un peligro, riesgo para la salud pública, la ley de inocuidad de los alimentos nos obliga a tomar medidas sanitarias de seguridad, es decir, en este caso es una acción preventiva y de control y de ejecución inmediata que hacemos como autoridad sanitaria competente para los productos hidrobiológicos. No nos consta que todos los lotes de conservas de caballa o de pescado producidos por esta marca tengan contaminación con larvas de este gusano, pero ante el hecho de que ya en un lote se ha encontrado, tenemos que tomar como medida precautoria la inmovilización, la decisión de inmovilizar todos los demás productos de esta misma marca. Asimismo hemos comunicado por vía diplomática a la República Popular China lo que se llama una alerta sanitaria, avisando que hemos hecho este hallazgo y comunicando que hemos decidido prohibir la importación de productos de este fabricante hasta que la autoridad sanitaria china nos pueda garantizar la inocuidad de sus productos. Ahora, doctor Bustamante, cuando un producto ingresa a nuestro mercado hay una empresa, un laboratorio especializado en analizar la calidad del producto. Al parecer una empresa peruana habría dado luz verde a la comercialización de este producto sin tomar en cuenta estos riesgos. ¿Qué va a suceder con esta certificadora? Sí, como anunciamos en nuestro comunicado, la empresa, el laboratorio que se encargó de hacer la certificación sanitaria de esta caballa, este laboratorio se equivocó, sucede que en sus análisis originales demostraba que había total conformidad, pero luego análisis hechos por nosotros y por otras entidades de apoyo que nosotros contratamos para este efecto, han demostrado que las latas vivimentes, es decir, las mismas latas hermanas que habían sido almacenadas en la ocasión de la inspección original, pues sucede que sí tenían gusanos, el 80% de las latas tenían gusanos. Son unos gusanos muy, son translúcidos, son pequeños, entonces son fáciles de ver a simple vista, pero sin embargo un laboratorio que es contratado específicamente para la certificación sanitaria, pues no puede equivocarse. En consecuencia a este laboratorio le hemos aplicado la sanción que corresponde a una infracción muy grave y esta sanción es la de cancelación de su autorización como entidad de apoyo por el periodo de dos años. Eso ya lo hemos hecho. Ahora, simplemente para precisar, ya pensando también en nuestros televidentes que terminan siendo los consumidores directos de estos productos, la marca de la empresa que produce o que fabrica estos enlatados no necesariamente es la marca que aparece en el producto. ¿Ustedes han identificado cuáles son las marcas que comercializan estos productos contaminados? El fabricante es la compañía Tropical Food Impost, que es la que hemos indicado en nuestro comunicado. Estas latas son producidas para los diferentes clientes por esta compañía bajo el sistema que se llama OEM, es decir, ellos fabrican colocando la etiqueta del cliente. Hay diferentes marcas en el Perú que están siendo investigadas por nosotros hasta que no tengamos los estudios completos respecto a la no conformidad de estos... Sino descartar en todo caso el peligro, ¿no? No podemos comunicar específicamente de qué empresa se trata. Por eso es que nosotros nos vamos a la fuente. Ahora, ¿qué sucede? Ya hemos cursado comunicaciones a las diferentes empresas importadoras de estos fabricantes chinos. De manera que ellos... Doctor Bustamante, ¿y qué sucede con aquellos negocios que luego que ya se dio este comunicado, ya se dio esta alerta, igual siguen comercializando el producto? Porque hay una disposición también por parte de ustedes, de quien tiene los productos y los identifica, tiene que retirarlo de sus anaqueles, no puede venderlo al público. ¿Qué sucede si ustedes los detectan vendiendo estos productos? Tienen 24 horas. Estamos en coordinación con Indecopi para todo esto. La entidad peruana que es el ente rector en materia de protección al consumidor es Indecopi. Ellos están tomando acción, ya estamos en contacto con el presidente del Indecopi, y desde el día lunes se va a estar tomando acción relacionada a protección al consumidor. Nuestro ámbito de competencia es el sanitario. Yo quisiera resaltar, señor Castillo, si me permite, hay un punto importante. Hay algunas personas que al ver el comunicado dicen, bueno, aquí lo que hay es unos gusanitos, pero en realidad no es un tema de inocuidad o de sanidad, es un tema de calidad. Y yo quería destacar que eso no es cierto. No es un tema de calidad solamente, es un tema de inocuidad y de salud pública. Porque estos gusanos, sucede que inclusive muertos, como es que están en las latas de conserva, están muertos y cocidos, las proteínas de este gusano presentan capacidad que se llama alergénica, es decir, capacidad de producir, inclusive luego de haber sido cocidos, o inclusive luego de entrar en contacto con los ácidos y con la tepsina del estómago, son capaces de producir una reacción alérgica que podría devenir luego en un choque anafiláctico, lo que puede resultar siendo grave para el ser humano. Entonces, por esto es que nosotros consideramos que esto es un tema de inocuidad, un tema de protección a la salud pública, y en consecuencia hemos tomado las medidas que son de conocimiento público. Bien, muchísimas gracias al doctor Ernesto Bustamante Donaire, director ejecutivo del SaniPES, quien nos está ampliando este comunicado que han sacado, advirtiendo a no consumir productos que estén vinculados a esta empresa. Entonces, no sé si podemos poner nuevamente la imagen de la lata para que, es muy importante que tengamos claro dónde encontramos el nombre de la empresa para no comprarlo, para no adquirirlo y de inmediato avisar a las autoridades para que se impida su comercialización. Ahí lo tienen en pantalla, la empresa es Tropical Food Manufacturing, ¿de acuerdo? Y no es la marca del producto, sino está en la etiqueta, en alguna parte de la etiqueta donde dice producido por, y aparece Tropical Food Manufacturing, ese producto no lo pueden comprar, ¿de acuerdo? Miren ustedes, acá hay un ejemplo de uno de estos productos, en la etiqueta, en las indicaciones, debe decir producido por la empresa china Tropical Food Manufacturing. Cuando identifiquen ese nombre de inmediato, dos cosas, no lo compran y en segundo lugar, avisen a las autoridades, a Indecopy, para que se acerque a ese establecimiento y haga las coordinaciones para que sea inmediatamente retirado de los anaqueles. La advertencia es clarísima, consecuencia del consumo de este producto contaminado, puede generar una intoxicación, por lo menos una intoxicación, en aquellas personas que lo consuman. Así que la recomendación, reiteramos, es no consumir, tomar las precauciones del caso. Puede tener diferentes marcas, sin embargo el productor es el que acaba de ser observado.